Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Si pensáis que la última gran noticia de nuestro querido Barça es el fichaje de Robert Lewandowski Pues estáis muy equivocados Se acaba de confirmar un auténtico bombazo del FC Barcelona ¡Una pedazo de noticia! Nuestro querido Barcelona ya ha activado la segunda palanca económica Y va a ingresar 330 millones de euros Y eso no se queda aquí Porque esta misma semana el Barcelona va a activar la tercera palanca de Barça Studios, BLM Y el club con esa tercera palanca va a recaudar más de 500 millones de euros Y todo eso va a servir para hacer más fichajes Y sobre todo para poder inscribir a todos los fichajes Todos los nuevos fichajes de la próxima temporada Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça esta temporada vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!